Nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdió Y eso dijo un día mi padre y aún lo entiendo yo Tú me diste hasta la vida y no me importó Y así maté todo tu amor Y hoy que hay alguien en tu vida que Dios Si a mí arde la mía llorar Es mi única salida Para apagar el infierno en el que vivo Sé que nunca te voy a olvidar Me arrepiento de hacerte sufrir Y Dios cielo me va a perdonar Por tanto daño como te extraño Sé que nunca te voy a olvidar Fui feliz y después te perdí Sé que tú no quieres ver que vivo por ti Sé que yo no puedo hacer que mueras por mí Y es que tú lo sabes bien mi corazón Te amo así Te quiero junto a mí Y yo soy invisible Sin ti es imposible Porque me das cuenta Porque me das cuerdas Y vuelas mis sentidos Luego das la vuelta como si no existo Y yo soy invisible Y tú algo insensible El amor sigue sorda Este amor no importa para ti Oh, 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 oh Para ti ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sabes cómo te extraño La distancia no ayuda con el dolor Cuéntame cómo has estado En Madrid está nublado No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y no sé si algún día Cariño vendrás aquí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Pero pido que me entiendas Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos Es porque la distancia Me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vueltas Si este corazón Todavía no encuentra Motivo para el perdón Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Música 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 Perfección anatómica De mirada magnética Bien de trampas ¿Dónde pasa? Nadie es capaz De nada Los analistas de todo Y aún lo sabiendo Que no saben nada Si frente a sus caras Se digna pasar A todos les cae la baba Porque ella es una mujer Diplódica 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 Porque ella es una mujer Diplódica 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 Porque ella es una mujer Diplódica 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 Porque ella es una mujer Diplódica encima asesina mami yo quiero eso que tú tienes ahí que en mí no pisa tiene el suelo cuando pisa se camina y este modelito tiene algo que me eriza wow que es un vago ojalá y fuera pa' mí yo le doy cumbia mami síguelo moviendo así 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 ok odiándote porque recordarte no me ayuda y no sé qué hacer para olvidarte y cuando pienso que lo he superado a tu memoria y yo sigo amarrado y la mañana me agarra pensando que el tiempo no para y la vida se va yo me equivoqué por ser como soy creyendo que tú podías ser como yo tengo que aceptar culpa mi vida no tuve cuidado y estoy como estoy yo me equivoqué por última vez prefiero morir que vivir a tus pies si debes saber que no te fui fía porque a tu lado viví esperando a otra mujer me equivoqué yo me equivoqué ahora lo sé debo reescribir la historia y arrancar las páginas de ti me equivoqué me equivoqué que puedo hacer quieres convencerte que eres siempre tú la víctima y yo el maleante Y debe ser que perdí la vergüenza Cada vez que yo volví a tu puerta He sido amante, enemigo y esclavo No sé si estar lejos o estar a tu lado Yo me equivoqué por ser como soy Creyendo que tú podías ser como yo Tengo que aceptar culpa mi vida Yo tuve cuidado y estoy como estoy Yo me equivoqué por última vez Prefiero morir que vivir a tus pies Y debe saber que no te fui fiel Porque a tu lado vivía esperando a otra mujer Yo me equivoqué por ser como soy Creyendo que tú podías ser como yo Tengo que aceptar culpabilidad Yo tuve cuidado y estoy como estoy Yo me equivoqué por última vez Prefiero morir que vivir a tus pies Y debe saber que no te fui fiel Porque a tu lado vivía sabiendo que Yo me equivoqué me equivoqué Amándote, odiándote, odiándote me equivoqué Yo me equivoqué Yo me equivoqué Mejor morir que vivir a tus pies Yo me equivoqué Quisiera borrar esa historia por fin de una vez Yo me equivoqué Porque a tu lado vivía Porque a tu lado vivía esperando a otra mujer Yo me equivoqué Yo me equivoqué Yo me equivoqué Gracias por ver el video.